Hola a todos, ¿qué pasa? Bienvenidos de nuevo a Atraviesa lo Desconocido Live, os habla Fon Ramos, esperando como siempre que estéis todos lo mejor posible, porque hoy es que además os traigo descubrimientos inesperados que definitivamente no creeréis que son verdad. Bueno, seguramente me veis visiblemente aceptado, la verdad es que he tenido muchísimos problemas esta semana, muchísimos, incluido robo de cuentas y estoy muy fastidiado. Y pues es una semana dura, esta semana la verdad, así que bueno, por eso he subido pocos vídeos. También es sumado a que ando en médicos con problemas estomacales, se me juntó todo la verdad y aún encima YouTube mandó un formulario de impuestos como muchos conoceréis y bueno esto ha hecho que ya la semana sea un completo desastre para mí. Pero bueno, como parte de este vídeo ya la tenía grabada desde hace días, antes de que sucedieran todos estos problemas, pues definitivamente pues he decidido subirlo hoy y bueno, sin más que decir, empezamos. Antes de comenzar a meterme en los temas de hoy, deciros que el rover Perseverance ya está buscando vida en Marte, gracias a ese poderoso láser que tiene en, bueno, lo que es en la cabeza del rover que es la llamada SuperCam. Ese láser calienta la roca a miles de grados y luego con otros instrumentos se analiza el plasma liberado para estudiar su composición química. La NASA ha compartido las primeras grabaciones del sonido de ese láser impactando la roca. Bueno, parece un sonido bastante aburrido, así que mejor comencemos con los hallazgos de hoy. Vamos a comenzar con una de esas cosas asombrosas que existen en la madre naturaleza y es que una de esas cosas que nos sorprenden es cuando un animal que es extinto vuelve a la vida. Es lo que ha ocurrido con este misterioso pájaro que lo cierto es que no debería de existir, al menos en la actualidad. El ave es extremadamente rara y no se había visto en casi dos siglos, pero ha vuelto a aparecer en Indonesia. Esta ave es conocida como el charlatán de cejas negras o tordina cejinegra y es un pájaro increíblemente esquivo de la isla de Borneo en Indonesia. Fue descrito por primera vez a finales de la década de 1840 cuando solo se vio un especimen. Finalmente los científicos pues han soltado este pájaro tras estudiarlo, pero no me cabe la menor duda que esta y otras muchas especies pues están amenazadas en la zona, sobre todo por el tema, ya muchos conoceréis los incendios forestales, la tala que no está controlada y los cultivos de las plantas de aceite y caucho que en esa región son especialmente abundantes y que bueno, como quien dice, pues están destruyendo toda la naturaleza que hay alrededor y la verdad es que creo que deben de protegerse un poquito más. Ya veremos qué ocurre con este misterioso pájaro, si se siguen viendo más o no, pero por lo de pronto es un hallazgo, la verdad, bastante increíble. Como muchos conoceréis, en China existe el radiotelescopio más grande del mundo con medio kilómetro de diámetro de plato. Es el FAST chino y ya está funcionando a pleno rendimiento. El enorme plato está en la cuenca natural de Dao Wodang, en la provincia de Gizhou, al suroeste de China. Comenzó a funcionar hace poco relativamente y ya recibió decenas de señales de radio y parece que se están recibiendo muchísimas FRBs. Recordemos que las FRB o ráfagas de radio rápidas son pulsos leves pero potentes de energía de partes distantes del cosmos. Las explicaciones a este fenómeno van desde agujeros negros hasta extraterrestres. Pero, ¿qué parte de la galaxia es óptima para buscar estas señales? O lo que es más intrigante, ¿qué zona de la galaxia es más apta para encontrar vida alienígena y posteriormente planetas de donde provengan estas señales? Pues veréis, se ha determinado una zona llamada zona galáctica habitable o GHZ. Esa zona es muy conocida por los astrónomos cazadores de exoplanetas. Yo me he ido ahora al fantástico programa Space Engine para enseñaros dónde está esta zona. Fijaos que esto es el Sol y me voy a alejar a velocidades muy, pero que muy altas, velocidades que son imposibles. Bueno, fijaos, 1,5 años luz por segundo ya son velocidades extremas y te permite viajar en segundos afuera, afuera justo de la vía láctea. Y ahí es donde vamos a ver la GHZ, es decir, la zona galáctica habitable, que es una zona que se ensancha todo el tiempo. Está compuesta por estrellas que se formaron pues hace unos 4.000 millones de años y 8.000 millones de años, en ese intervalo más o menos. Y están pues centradas en un anillo a unos 26.000 años luz del centro galáctico. Es decir, fijaos que acabamos de salir de esta zona, que es donde está el Sol, pues la zona se concentra todo por aquí alrededor. Por esta zona alrededor. La GHZ pues se extiende desde 23.000 años luz, más o menos desde por aquí, a 29.000. Por aquí. Es una franja estrecha, un anillo que, bueno, no se ve aquí, pero más o menos coincide con donde os lo estoy poniendo con la cruz. En esta zona el 75% de las estrellas son más antiguas que el Sol. Esto es como, bueno, un sistema de planetas igual. Como en el sistema solar que tiene una zona habitable, pues aquí la galaxia ocurre igual. Lo que pasa que aquí, pues la zona habitable se concentraría más o menos en esta zona y tendría que cumplir tres cosas que son las cosas que cumple esta zona. Es decir, solamente cumple esas tres cosas que os voy a nombrar a continuación esta zona. ¿Qué sería? Presencia de una estrella, poder ser similar al Sol. Suficientes elementos pesados para formar planetas similares a la Tierra y tiempo suficiente para la evolución biológica y un entorno libre de supernovas que extingan la vida o explosiones muy potentes de rayos gamma. Eso no se puede lograr en esta zona. Fijaos, vamos a irnos a la zona central o cerca del centro. que como veis está llenísimo de estrellas. Imaginaos, por ejemplo, pues estar en una estrella que esté por aquí. En esta, por ejemplo, en esta estrella de aquí. No estaría en esa zona habitable porque hay demasiadas estrellas cerca. Demasiada radiación, demasiadas supernovas. Esta zona es muy densa. Fijaos la cantidad de estrellas. Imaginaos si vivimos en esta estrella, alrededor de esta estrella, cómo veríamos el cielo. Es decir, sería una cosa surrealista. Pero, ojo, porque si nos vamos a otra estrella que esté demasiado lejos, demasiado lejos del centro, pues nos encontramos que lo más probable es que tampoco se formaran planetas como la Tierra porque hay ausencia de metales pesados. Tendríamos que irnos pues a una estrella de estas. Desde aquí, desde estas estrellas, veríamos la Vía Láctea así. Mucho más pequeñita. Es decir, no iría a todo lo largo del cielo. Solamente veríamos este trocito, nada más. La veríamos mucho más concentrada en un punto. Así que si queremos hallar vida alienígena, tenemos que buscar en la zona que conforma ese anillo central donde estamos nosotros. Está claro que uno de los objetivos futuros del radiotelescopio FAST es apuntar hacia estos planetas, estas zonas habitables, donde puedan surgir esas señales FRBs o, si cabe, señales de radio más interesantes. Pero antes de eso, el FAST ha descubierto algunas cosas inquietantes. Una de ellas son tres ráfagas de radio de los primeros períodos del universo, lo cual nos dice mucho sobre la inmensa potencia de ese radiotelescopio que puede rastrear señales de hace más de 10.000 millones de años. De hecho, según los científicos que han analizado los datos del FAST, y atención que esto es muy impresionante, se han hallado alrededor de 120.000 señales FRB al día en el telescopio. Es decir, los científicos dicen que si analizamos bien los datos del FAST, nos encontraríamos con 120.000 señales de radio extraterrestres al día. Es que es absolutamente bestial. ¿Cuántos misterios del universo se pueden resolver si examinamos y descubrimos de dónde vienen esas señales? Y ahora quería hablaros de algo impresionante que se ha descubierto en lo más profundo del desierto del Sáhara. Y es que en mayo de 2020 se descubrieron varias piezas de un meteorito con una masa total de 32 kilogramos en la región de Ertschek, un desierto arenoso en el Sáhara Occidental, en la parte suroeste de Argelia. Las piezas del meteorito llamaron la atención enormemente, ya que para los expertos estaba claro que las muestras no pertenecían a condritas. Y las condritas es el meteorito más común hallado en la Tierra. Así que lo llamaron EC002 y se pusieron a investigarlo. Los investigadores determinaron su edad mediante el estudio de los isótopos de magnesio y aluminio de la roca y mostraron que se formó hace unos 4.566 millones de años, mientras que la Tierra tiene 4.543 millones de años. Es decir, es muchos millones de años más antiguo que la Tierra. Pero entonces, ¿de dónde viene? Pues tras examinarlo bien a fondo, se ha descubierto que lo más probable es que ese meteorito provenga de un planeta que existió antes que la Tierra en donde existían numerosos volcanes. Los científicos afirmaron que esos planetas, o también llamados protoplanetas, pues han desaparecido en la actualidad porque se los han tragado la Tierra, Mercurio, Marte o planetas más grandes como Júpiter. Pero entonces, dado que ese meteorito llegó al desierto del Sáhara, ¿podría ser un meteorito proveniente del planeta Theia? Es decir, ¿ese planeta que chocó con la Tierra y que posteriormente formó la Luna? Sería interesante investigarlo porque podría ser posible. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Ya sabéis, no olvidéis comentar, suscribiros, dar like. Y bueno, seguimos abajo en comentarios con un interesante debate. Y bueno, finalmente, como yo siempre digo, hacedme el favor de ser felices y por supuesto, sed muy buenos. ¡Chao!